Yo como creo que la mayoría de las chicas despilamos con cera o con rasurador. Regularmente es con cera. Puede ser que por ahí con alguna pinza, pero normalmente con cera. Yo me suelo depilar usualmente con navaja. Más que todo uso cera. Cera, cera fría o también por hacerla un poquito más rápido, quizás el rastrillo puede ser. Que son un poco fastidiosas y dolorosas porque con la cera como que te irrita la piel, a veces quema. Cuando la arrancas o la sacas duele muchísimo, duele mucho. Y con la rasuradora te puedes cortar. Como que no es muy bueno. Ay, me duele horrible. Yo de por sí soy una mujer que tiene muchos pellos. Entonces sí, la paso mal. Nunca me han gustado los pelos. Entonces desde chiquita vivo depilando con cera. Y realmente no es la típica de ya, mientras más te lo haces, menos te duele. No, igual duele todo el tiempo. Bueno, en realidad la cera es dolorosa. Ya todas las mujeres lo sabemos, creo. Y es algo que nosotras las mujeres tenemos mucho como tabú eso, pero en realidad duele bastante. Considero que me deja manchada un poco la piel, a veces se irrita. Y de verdad que ninguna crema te ayuda con esa irritación. Porque tiene que pasar a veces hasta horas para que baje. Te sientes más fresca. Obviamente te sientes más segura. Renovada como realmente quiero estar. Yo creo que una persona tiene que sentirse bien consigo misma. Y si tengo que hacerme algún retoquito, como lo que es la depilación, creo que está bien, pues, ¿no? Mucho más libre, mucho más bonita. Es decir, es ella que hace sentir más bonita, ¿no?